En el marco de un robo calificado, cinco allanamientos, este hecho tiene relación al hecho ocurrido el 11 de abril a horas 12.25 de la madrugada, donde dos sujetos ingresan a un domicilio y citan calle Vendramines del barrio Pueblo Nuevo de esta ciudad, quien al momento de entrevistar a la víctima, el personal policial, la víctima narra que se habían apresionado dos personas vestidos de policía, con guantes en sus manos, quienes utilizando el ardil para el ingreso al domicilio le pidieron que abra su domicilio en virtud de que venían en persecución de unos delincuentes. Una vez que esta persona abre la puerta del portón de ingreso, estos sujetos ingresan a la vivienda, prevención con un arma de fuego, reducen a la familia y le solicitan el dinero sustrayendo la suma aproximadamente de 50.000 pesos. En la casa. Luego se dan a la fuga, aparentemente en un vehículo con el crema, bueno, del cual no aportó muchas características a la víctima. En el marco de esta causa hicieron 5 allanamientos, uno en calle Mitri y San Juan Bosco del barrio Penitrapum, con resultados negativos, uno en calle San José y Nueve de Julio del barrio Progreso, con resultados negativos, uno en calle Buenay Mapu del barrio Penitrapum, también con resultados negativos, en el domicilio ubicado en calle San Luis del barrio Penitrapum, se procede al secuestro de 3 cartuchos calibre 22 y una vaina calibre 1270 con signos de percusión. Después, en el último domicilio, en calle Mitri y San Juan Bosco del barrio Penitrapum, procede a ser secuestro de 2 cartuchos calibre 28 sin signos de percusión. Después,